Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del siglo ordinario virtual 2019. En la semana número 15 el tema es funciones trigonométricas parte 1. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejercicios que corresponden a esta semana. Pregunta número 1 me dice, el número de habitantes en millones de personas después de X años transcurridos a partir del año 2000 está determinada por la función real P definida de esta manera. ¿Cuántas veces se alcanzará el número máximo de habitantes en el periodo 2005 a 2020? Muy bien, entonces tengo mi expresión, aquí está mi expresión, P de X, P de X igual a seno de pi X cuartos, pi X cuartos más el valor de 30. ¿Cuál es la idea? Muy bien, me dicen que a partir del año 2000, estos valores de X, a ver, tenemos así, tenemos que los valores de X es transcurrido a partir del año 2000, es decir, que este X es mayor igual a cero. Entiéndase lo siguiente, entiende, como me dicen transcurridos a partir del año 2000, es decir, cuando el X sea cero estoy en el año 2000, cuando el X sea 1 estoy en el año 2001, cuando el X sea 2 estoy en el año 2002, y así sucesivamente. Ahora, me dicen, ¿cuántas veces alcanzará el máximo número de habitantes en el 2005, desde 2005 hasta el 2020? Eso quiere decir, nos piden encontrar cuántas veces se va a alcanzar en este periodo, cuando T valga 5 y T valga 15, ¿ya? Nuevamente, cuando T, X es igual a cero, el año es 2000, cuando X valga 5, el año sería 2005, cuando X sea 15, 2005, acá sería 2015, cuando sea 20, este sería el 2020, ¿no? Entonces, yo quiero saber en cuántas veces, cuántas veces voy a obtener el valor de X cuando el X está entre 5 y 20. Eso es lo que quiero saber. Muy bien. Pero antes vamos a ver, ¿cuándo alcanza su máximo valor? A ver, veamos. Cuando X sea mayor o igual a cero, entonces, yo tengo lo siguiente. Entonces, como X es un número y es superior a cero positivo, entonces, el valor de pi por X cuartos tiene que ser también mayor o igual a cero. Como este elemento es mayor a cero, quiere decir que el seno de ese valor, entonces el seno de este valor debe estar comprendido entre estos dos valores. Seno de pi cuarto, él debería estar, como es mayor que cero, este arquito, entonces, él debe estar entre menos uno y uno. ¿Está bien? Entonces, si le sumo 30, voy a tener el p de X. Entonces, si le sumo 30, acá sería así, acá sería menos 29, seno de pi X, pi por X sobre 4, más el valor de 30. Y acá sería 31. Entonces, el máximo valor que alcanza esta expresión, porque este tipo es p de X, el máximo valor sería obtenido cuando vale 31. Así, así, p de X, o sea, así, p de X máximo, p de X máximo, ese es igual a 31. Pero el p de X es este valor, ese valor sería seno pi X sobre 4, pi X sobre 4, igual a cuánto? Ese es igual al valor de 1. O sea, el máximo valor lo va a ocurrir cuando el seno sea 1. ¿Está bien? Ahora, yo voy a buscar los valores de X. Entonces, comencemos a hallar la solución. Ahora, ahora, para que el seno de pi de X me dé 1, recordar que en este caso, como es 1, entonces debo pensar en ángulos cuarentales. Por ejemplo, ¿qué ángulo cuarental me va a dar siempre 1? El ángulo cuarental que siempre me va a dar 1 va a ser este tipo que está aquí. En este punto, el seno, este ángulo tiene que ser, el seno de este ángulo va a ser 1. Por ejemplo, va a ser pi medios, va a ser 5 pi medios, va a ser 9 pi medios, va a ser 13 pi medios y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, así, este valor pi por X sobre 4 y pi por X sobre 4 va a tomar los siguientes valores. Este tipo toma los siguientes valores. Esos valores son pi medios, esto es 5 pi medios, 9 pi medios, 13 pi medios y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto vale el valor de X? Este valor de X sería, simplificando, acá debería de ser 2, acá debería de ser 10, acá debería de ser 18, acá debería de ser 26. Pero ¿qué me pedían a mí? A mí me decían, yo quería en el periodo 2005 a 2020. Eso quiere decir que el X, ¿de dónde debería estar variando? El X varía entre 5 y 20. Eso hay que aclarar aquí, aclarando aquí. Decimos así. ¿Cómo requiere en el periodo? ¿Cómo se requiere en el periodo? En el periodo 2005 a 2020, como se requiere en el periodo 2005 hacia el 2020? Entonces, el valor de X está variando en dónde? Ya hemos dicho, cuando empieza en el 2000, el X será 0. Entonces, en este caso, el X varía de dónde a dónde? Va a variar desde 5 hacia 20. ¿Cuál de estos valores está entre 5 y 20? Los únicos valores serían 10 y 18. Entonces, X va a ser 10, X igual a 10, X igual a 18. O sea, ¿cuántas veces alcanzará su número máximo? ¿Cuántas veces van a ser? 1 y 2. Por lo tanto, los alcanzará dos veces. Por lo tanto, lo alcanzará dos veces. ¿En qué años ocurrió eso? Bueno, si X es igual a 10, entonces eso ocurrió en el 2010. X igual a 18 quiere decir que ocurrió en el 2018. En el 2010 y en el 2018 alcanzó el máximo número de habitantes. Por lo tanto, la clave en este caso sería la letra B. Pregunta número 2 me dice, ¿la evaluación de la temperatura en el cuerpo es un proceso biológico que se repite aproximadamente cada 24 horas? Ah, es un proceso que se repite cada 24 horas. La temperatura del cuerpo es máxima a las 5 de la tarde y mínima a las 5 de la mañana. Si la función es este tipo, F de T, donde A y B son mayores que 0, modela la temperatura del cuerpo en grados Fahrenheit y te denota el tiempo en horas transcurridos desde la medianoche. Además, la máxima y mínima temperatura del cuerpo es 98,9 grados Fahrenheit y 98,3 grados Fahrenheit. Si C es el mínimo valor positivo, determina este valor. Me piden a mí este valor, el valor de A, que vendría a ser igual a esta expresión. S es 20 por A más 24 pi, 24 pi por B más C, por B más el valor de C. Muy bien. Entonces, este es el valor que me están pidiendo calcular. Para eso, debo encontrar ese tipo de acá. A ver, veamos. Sabemos, a ver, la expresión F de T, tenemos, tenemos que el F de T, este F de T, ¿a qué debería de ser igual? Este tipo es igual 98,6, 98,6 menos A, menos el valor de A, por el seno de este tipo, por el seno formado por estos dos valores. Es B por T, B por T, más el valor de C. Acótese de que el A y el B es mayor que cero. Hay que recordar eso. Muy bien. Comencemos. En primer lugar, ¿cuál es el dominio de mi función? Como es tiempo, tenemos que el T es mayor que cero. Tenemos que el tiempo T es mayor igual a cero. A ver. Ah, ya. Antes de hacer eso, tenemos eso. Que ve que T es mayor igual a cero. Mire, como T es mayor igual a cero, eso quiere decir, sabiendo que estos valores de aquí, A, B y son positivos, el seno de este ángulo siempre tiene que ser mayor que cero. No, mejor dicho. como el T es mayor que cero, por ser una temperatura y es mayor que cero, y esto está creciendo a lo largo, cada 24 horas va volviendo a crecer este tipo, este seno, este seno de Bt, B por T más C, siempre va a estar comprendido entre estos dos valores. Entre menos uno y uno. Siempre va a ser así. Menos uno y uno. ¿Ya? Como tenemos que el T es mayor que cero, el seno varía entre menos uno y uno. Ahora voy a reconstruir ese tipo. Como el A es positivo, multiplico por A y no le afecta en nada. Acá sería menos A, acá sería A por el seno de este valor, que sería seno de B por T más C, B por T más C, y este es menor o igual a, si le multiplico por A, acá me quedaría A. Ahora, además le voy a multiplicar por menos y quedaría de esta manera. A ver, multiplicándole por menos, acá me quedaría así. Si lo multiplico por el seno negativo, quedaría de esta manera. Acá sería menos A, menor o igual, acá sería menos A, menos A, por el seno de este valor, de este arquito, que es B por T más C. Y acá sería menor o igual que el valor de A. Ahora, le voy a sumar 9,86. Le voy a sumar 9,86. 9,8, 98,6. Y le voy a sumar 98,6. Muy bien. ¿Qué es este tipo? ¿Quién es este tipo de aquí? Ese tipo es la temperatura en Fahrenheit. Ok. Ese es F de T. Ah, ya. Entonces, mire, esta temperatura, F de T, está comprendida entre estos dos valores. Entre 98,6 menos A. Y este valor de aquí es A más 98,6. Ahora, se puede observar aquí que ya tenemos el máximo y el mínimo. Observe usted que este tipo es el máximo valor de F. Ese es el F máximo. Y este tipo de acá es el F mínimo. Muy bien. De la figura se tiene lo siguiente. Sabemos de que el mayor, además, el máximo y la mínima temperatura es alcanzado por este tipo. Por hipótesis, como el F máximo, el F máximo, según la hipótesis me dice que es, a ver, el máximo es 98,9 grados Fahrenheit. Ok. 98,9. Pero nosotros sabemos, por lo anterior, que el máximo es A más 98,6. 98,6. En consecuencia, claramente se observa que consigo el valor de A. ¿Cuánto vale el valor de A? Este tipo pasa a restar 98,9 menos 98,6 sería 0,3. Ahora, ¿qué más falta? Me falta ahora detectar quién es el valor de B. A ver, como acá me dicen, mire, usted lea bien aquí y dice, el cuerpo humano es un proceso biológico que se repite, repite aproximadamente cada 24 horas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Ah, ya. Tenemos el periodo. El periodo de esta función es 24. T es igual a 24. O sea, cada laxo de 24 horas el proceso se va a repetir. ¿Ya? Entonces, dijimos lo siguiente. Para esta función F de T, ¿cómo se calcula el periodo? Como es función seno, este periodo es igual. A 2pi por el valor absoluto del coeficiente que acompaña la variable X, que en este caso sería B. Y ese es igual a 24. Ese tipo es igual a 24. Como el B es positivo, las barritas no me afectan, entonces obtengo el valor de B. Entonces, el valor de B sería igual a decir lo siguiente. B es igual a pi sobre 12. Este baja y el baja, quedaría pi sobre 12. Así, mi regla de correspondencia quedaría de esta manera. Así, mi F de T se expresaría ahora de esta forma. F de T es igual a los 9,98,6 menos, ahora, en lugar de escribir A, voy a escribir 0,3. Acá está, 0,3, por el seno de este valor, que es, en lugar de escribir B, voy a escribir pi sobre 12 por T. Pi T sobre 12, más el valor de C, más el valor de C. Sabiendo de que C es mínimo, valor positivo. Como C es positivo, no le afecta en nada. C es el valor de C. Muy bien. A ver. ¿Qué me dice aquí? Cuando el valga, dice, cuando la temperatura del cuerpo es máxima a las 5 pm y mínima cuando es 5 de la mañana. Ah, ya. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Cuando, tenemos, cuando el tiempo T es igual a 5, que representa las 5 de la mañana, porque cuando va a agarrar 5 pm, va a ser T igual a 17. Cuando T vale 5, entonces, la temperatura, ¿qué cosa es? Cuando T vale 5, la temperatura es mínima. Eso quiere decir que F de T o F de 5 es mínimo. ¿Cuánto es el mínimo valor? El mínimo valor ocurría, a ver, cuando era mínimo, mínimo era 98,3. 98,3 grados Fahrenheit. ¿No? Ese es cuando es 5. Entonces, ¿quién es este tipo de acá? Este tipo, F de 5, ¿qué cosa es? Regresamos acá arriba. Así. Tenía 98,6 menos 0,3. 0,3 por el seno de este valor. Seno. A ver, como T vale 5, acá sería 5 pi sobre 12, más el valor de 6. ¿A qué debe ser igual ese tipo? Ese tipo es igual a 98,3 grados Fahrenheit. Entonces, paso a simplificar acá. Él pasa a restar, él pasa para este lado. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Él pasa acá, sería 0,3. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, el seno de este valor, 5 pi sobre 12, más C, ¿cuánto debería de ser? Este tipo debería de ser necesariamente 1. Si el seno me da 1, ¿cuáles son los valores que puede tomar este valor? Ya hemos hecho en el problema anterior. Así. Este arco, o este ángulo, mejor dicho, 5 pi sobre 12, más el valor de C, ¿qué valores debería tomar? Ese tipo debería de ser pi medios, sería 5 pi medios, y así sucesivamente. Entonces, aquí, el valor de C tomaría los siguientes valores. Ese tipo sería, él pasa acá a restar, acá sería, este tipo pasa a restar, acá sería pi sobre 12. A ver, acá sería 6, acá sería 30, por 6, por 6, acá sería 30 pi, acá sería 25 pi, sobre 12. Y ahí va a continuar. Pero a mí, ¿qué me dicen? Que el C es el mínimo valor positivo. ¿Quién es el mínimo valor positivo? El mínimo valor sería este tipo de acá. Entonces, C vale pi sobre 12. C es igual a pi sobre 12. Muy bien. Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B, ya tengo el valor de C. A ver, el A, a este tipo le voy a llamar 1, al B le voy a llamar 2, y al C le voy a llamar 3. Entonces, en asterisco, en el valor de asterisco, de 1, 2 y 3. Reemplazando ahí, el valor de A es igual a escribir lo siguiente. Acá debe ser 20 multiplicado por el valor de A. El A es 3,0. 3,0, eso es 3 sobre 10, más 24 sobre pi, más 24 sobre pi. Eso debe ser la suma de B más C. Pero la suma de B más C es pi sobre 12 más pi sobre 12. Ese sería pi sextos. Pi, este es pi sextos. La suma de todos sería pi sextos. Muy bien, simplificando, obtengo lo que quiero. Cuarta, el y el se va, acá me quedaría 4. El y el se va, acá sería 6. Por lo tanto, el valor de A sería 10. Por lo tanto, el valor de A sería el valor de 10. En consecuencia, la clave sería la letra C. Pregunta número 3. La función real H está definida por esta expresión. Representa la profundidad de las mareas en un determinado océano en pies, donde T denota el tiempo en horas. Si T igual a 0 corresponde a las 0,0 horas, ¿a qué hora la profundidad es la máxima posible por primera vez? Si esta se da en la mañana y en el laxo de un día. Muy bien. Entonces, el T debe ser mayor que 0. Entonces, como hablamos de tiempo, ese tiempo T tiene que ser mayor que 0. O sea que el tiempo T, a partir de 0, va avanzando hacia un determinado momento. Entonces, como el tiempo T es mayor que 0, entonces, ¿no es el tiempo en horas? Si T corresponde a las 0,0, ¿a qué hora la profundidad máxima es posible cuando esta esté aquí, antes de un día? Muy bien. A ver, mire. Entonces, como el T es positivo, es mayor que 0, y es menor que menos infinito, por ejemplo, más infinito, diré. Entonces, el coseno de este tipo, el coseno de este valor, pi sobre 6,2 por T, tiene que estar entre qué valores. El tipo se debe encontrar entre menos 1 y 1. Bueno, voy a reconstruir el H de T. Ahora voy a multiplicar por menos 30. Si lo multiplico por menos 30, quedaría acá menos 30. Acá sería menos coseno menos 30, menos 30 coseno de pi T sobre 6,2. Menor o igual que el valor de 30. Cuando lo multipliqué por menos 30, este sentido cambia, menos 30 y menos 1, está acá. A este 30, menos 30, lo pasé por acá. Ahora le voy a sumar 36. Si le sumo 36, me quedaría así. Sumando 36 a ambos lados, acá sería 36, 36 y acá le estoy sumando 36. Pregunta, ¿quién es este tipo que acabo de reconstruir? Ese tipo es el H de T. Ese es H de T. ¿Entre qué valores estará este tipo? Este tipo está entre 6 y 66. Me piden la máxima profundidad A. Notamos acá que esta es la profundidad máxima y este de acá debe ser la profundidad mínima. Así, la profundidad máxima, el H máximo de X, del valor de X, es igual a 66. Muy bien, pero ¿quién es H? H ya lo conozco, es todo este tipo. O sea que este tipo de aquí es igual a 36 menos 30 coseno menos 30 coseno del arco de pi T sobre 6,2. ¿Y ese es igual a cuánto? Ese es igual a 66. Entonces, ocurre lo siguiente. Este 30 pasa para acá y este resultado tendría lo siguiente. Acá sería así. El coseno de este ángulo tendría que ser menos 1. Entonces, el coseno del arco formado por pi T sobre 6,2, ese tipo, es igual a decir menos 1. Como ese coseno es menos 1, entonces, recuerde usted en qué angulito debería de estar. A ver, vamos a ver. Para que salga menos 1, el ángulo que debe estar debería estar aquí. Ahí debería estar. ¿Quiénes son esos tipos? Ese tipo sería pi, sería 3pi, sería 5pi, y así sucesivamente. Todos los múltiplos impares de pi. Entonces, así, este ángulo, pi T sobre 12, pi T sobre 12, puede obtener los siguientes valores. Puede ser pi, puede ser 3pi, puede ser 5pi, y así sucesivamente. ¿Cuánto debe valer el valor de T? Despejando, el valor de T ocurre de la siguiente manera. Acá sería 6,2. Acá sería 6,2 horas. 6,2. Coma. Y acá sería 6 por 3, sería 18,6. Y así sucesivamente. Hasta acá ya voy a seguir avanzando. Pero dice, ¿a qué hora la profundidad es máxima posible por primera vez si esta ocurre en la mañana y en el laxo de un día? En el laxo de un día se encuentran estas dos. Porque recuerde que T es comprendido entre 0 y 24. Aquí voy a escribir cómo quiere que sea si esta se da en la mañana, entonces el valor de T tiene que ser menor que 12. Este T tiene que ser menor o igual a 12. Bueno, debería ser mayor que 6 o mayor que, bueno, sumamos que sea mayor o igual a 0. Al 0 es la medianoche automáticamente, las 0 a 0 horas. Entonces, ¿quién sería el único valor que está entre 0 y 12? Porque es antes de la, es en la mañana y es en el laxo de un día. Así es que esa respuesta sería 6,2. Entonces, el valor de T es igual a 6,2, pero 6,2 ¿qué? 6,2 horas. 6,2 horas. Ahora, convirtiendo ese tipo, ese 6,2 se vería de la siguiente manera. Ese sería 6 horas más 0,2, o sea, 2 sobre 10 horas. Factor de conversión. Yo digo, 60 minutos me representa ¿cuántas horas? Una hora. Por lo tanto, simplifico aquí, me va a quedar lo siguiente. Este de acá, este 0 y este 0 se van. por lo tanto, el tiempo T la primera vez sería 6 horas más 6 por 2, acá sería 12 minutos. Por lo tanto, el tiempo o la hora a que la profundidad sea la máxima posible por primera vez, ese tiempo T es igual a las 6 y 12 de la mañana. 6 y 12 de la mañana. Por lo tanto, la respuesta es la clave, la letra C. La fuerza electromotriz, solución, la fuerza electromotriz o voltaje inducido por un generador eléctrico en un instante de tiempo T segundos es representado por esta expresión, donde T es el tiempo en segundos transcurridos desde el generador se enciende y E es el número del NEPER, NAPER, hay el máximo voltaje cuando ha transcurrido dos segundos. Muy bien. En primer lugar, el voltaje T es mayor que cero. Recordar eso. El tiempo T es mayor igual a cero. Ahora, yo quiero encontrar el valor de T. Para encontrar el valor de T necesito hallar quién es E de cero. Entonces, decimos así. Bueno, este de acá, este encuentra así, ¿no? Así. ¿Qué sucede cuando la fuerza electromotriz es evaluada en cero? ¿A qué debe ser igual E de cero? Cuando la fuerza electromotriz o voltaje inducido por un generador electrónico en un instante de tiempo T cuando T vale cero eso quiere decir que el voltaje este, mejor dicho, este generador recién se ha encendido. Eso quiere decir que recién va a generar una fuerza electromotriz. Es decir, mi fuerza electromotriz debería de ser cero. Ahora, si esto es así, vamos a ver qué sucede. Entonces, esta expresión E de cero es equivalente a decir, E sub cero por la exponencial 2 de T pero en lugar de T escribo cero por el coseno de este ángulo 2 pi por el valor de cero menos 2 igual a cero menos 2 igual a cero. Muy bien, recordemos de que el exponente acá sería E sub cero exponencial elevado a la 2 por cero ese es 1 coseno de cero ese es 1 y ese es igual a 2 ese es igual al valor de 2 entonces E de cero vale 2 E de cero es igual a 2 Ahora, como T es mayor igual a cero como el valor de T es mayor igual a cero mayor igual al valor de cero entonces el coseno de este tipo el coseno de 2 pi por T tiene que estar comprendido entre los valores de menos 1 y 1 ahora ahora voy a reconstruir como la exponencial como como la exponencial de 2 de T para cualquier número real este tipo es mayor que cero y eso ocurre para todo T que sea un número real entonces este es un número real voy a multiplicarlo ahí libremente y tendría así menos E a la 2 de T esto es menor igual que exponencial de 2 de T por el coseno de 2 pi de T por el coseno de 2 pi por T y eso es menor igual como lo multipliqué por E acá sería E 2 de T elevado a la 2 de T muy bien ahora que me falta restarle menos 2 si le resto menos 2 que cosa debo de hacer ah no me falta multiplicarle E de cero pero E de cero es 2 ah ya multiplicándole por 2 me quedaría menos 2 E 2 de T acá sería menor igual acá sería 2 exponencial 2 de T coseno de 2 pi de T 2 pi de T y ese es menor igual que 2 por exponencial 2 a la T por último que me falta me falta restarle menos 2 resto menos 2 acá le resto menos 2 acá le resto menos 2 muy bien se puede ver que esta expresión que está aquí es justamente el E de T este E de T está comprendido en los siguientes valores este tipo está comprendido entre dos valores uno de ellos es 2 exponencial 2 a la T menos 2 menos 2 menos el valor de 2 mientras el otro valor sería menos 2 exponencial de 2 a la T menos el valor de 2 menos el valor de 2 muy bien este de aquí es el máximo y este es el mínimo este tipo es el E máximo y este tipo es el E mínimo muy bien ahora ¿quién es el E máximo? el E máximo la expresión E máximo E máximo ese tipo depende del valor de T E máximo de T sería igual a escribir toda la expresión que está ahí que es 2 por la exponencial de 2 de T menos el valor de 2 menos el valor de 2 ¿qué cosa me piden? me piden el máximo cuando haya transcurrido 2 segundos entonces ahora evaluemos T igual a 2 ¿qué sucede con esa expresión máxima cuando T es igual a 2? así este fuerza electromatriz máxima evaluado en 2 sería de la siguiente manera este tipo sería por 2 elevado a la E 2 y 2 sería 4 menos 2 menos el valor de 2 muy bien por lo tanto la energía electromotriz energía electromotriz máxima en 2 es igual en 2 segundos ese tipo debería de ser igual a 2 por la exponencial de 4 menos 1 por lo tanto la respuesta sería la letra A pregunta número 5 me dice lo siguiente se estima que el número de crímenes en miles de una ciudad para el próximo año está modelada por esta función esa función es c de x ese c de x es igual como está en miles lo voy a escribir así mil multiplicado por 2 seno de 2 veces seno de 4 de x menos 2 seno al cuadrado menos 2 seno al cuadrado de x más 1 medio más 1 medio muy bien este es los crímenes de una ciudad para los próximos años ya para el próximo año mejor dicho donde x denota los meses desde el inicio del próximo año ¿cuántos crímenes como máximo se pueden cometer? esa es la pregunta muy bien donde hay que denota los meses después del inicio del año para poder hacer eso lo primero que voy a hacer es ver cómo reducir este tipo en una sola razón trigonométrica por ejemplo c de x se vería de esta forma a ver factorizo 2 si factorizo 2 acá sería dos mil acá me quedaría lo siguiente si factorice 2 acá me debe quedar seno a la cuarta de x menos seno al cuadrado de x seno al cuadrado de x más el valor de un cuarto eso es por haber factorizado 2 quedaría así ahora este tipo es un cuadrado perfecto este tipo quedaría así el valor de c de x se vería reflejado así sería igual a lo dos mil que está aquí multiplicado por acá sería este se escribe como seno al cuadrado de x menos un medio menos menos un medio elevado al cuadrado está bien y puede ver el cuadrado primero el cuadrado del segundo el doble producto de este tipo quedaría justamente él muy bien ahora me dice ¿cuánto es el máximo de los crímenes? a ver ¿cómo? ¿cómo? como se inicia desde x se denota los meses entonces el tiempo t tiene que ser mejor dicho el tiempo x tiene que ser necesariamente mayor igual a cero por ser meses del año ¿está bien? ahora si eso ocurre ¿qué ocurre con seno al cuadrado? entonces seno al cuadrado de x ese tipo debe de ser mayor igual y menor igual que cero y uno ¿por qué? sabemos de que seno de x está comprendido entre menos uno y uno el cuadrado el cuadrado de él como él es negativo y él es positivo es cero menor o igual el seno al cuadrado de x menor o igual el máximo de estos dos que en este caso sería uno muy bien ese de ahí estaría acá ahora le voy a restar menos un medio menos un medio menos un medio menor o igual a ese tipo le voy a restar menos un medio seno al cuadrado de x menos un medio menos un medio y eso es menor o igual si este tipo le resto menos un medio acá me va a quedar solamente un medio muy bien ahora ¿qué debo hacer? elevar al cuadrado si elevo al cuadrado observe usted este tipo es positivo este tipo es negativo este tipo es negativo y este tipo es positivo entonces si elevo al cuadrado este tipo o sea seno al cuadrado de x menos un medio si a todo este tipo le elevo al cuadrado ¿cuánto debería dar? si este tipo le elevo al cuadrado debería de ser como acá es negativo y él es positivo este tipo siempre va a ser mayor o igual a cero pero va a ser menor o igual el cuadrado de ellos y el cuadrado de ellos es un cuarto ¿cuál es el máximo valor que va a tomar el valor de c? vea usted que este tipo que está acá es c de x este tipo es c de x muy bien ahora si este tipo es c de x ah me falta multiplicarlo por dos mil disculpe disculpe para poder terminar esta parte me falta multiplicarlo por dos mil si lo multiplico por dos mil acá me quedaría cero menor o igual lo multiplico por dos mil acá sería dos mil por seno al cuadrado seno al cuadrado de x menos un medio elevado al cuadrado menos un medio elevado al cuadrado menor o igual que un cuarto por dos mil por dos mil muy bien ahora simplifiquemos ¿quién es este tipo que está acá? este tipo es el valor de c de x ahora si es c de x entonces me puede decir usted ¿entre qué valores está comprendido? él está comprendido entre cero y acá sería quinientos por lo tanto este es el máximo y este es el mínimo este es el máximo y este es el mínimo por lo tanto ¿cuántos crímenes ocurren como máximo para esperarse que se cometan? por lo tanto los números de crímenes son quinientos se cometen quinientos crímenes por lo tanto la clave de esta pregunta sería la letra A ejercicio número 6 me dice la presión sanguínea de Luis se modela por la siguiente expresión definida de esta manera donde T es el tiempo en minutos desde que se tomó la presión a Luis durante el primer periodo me hablan a ver me dicen ¿en qué instante se da la presión sistólica? recuerde usted que la presión sistólica es la máxima presión este es el máximo me están pidiendo el máximo de la presión entonces mire me dicen que hay un periodo se toma un periodo de durante un periodo me dicen ah ya entonces veamos el periodo veamos el periodo de la función P o sea T de P esa función ¿cómo se puede calcular? esta función es como es seno ese debe ser 2pi sobre el valor absoluto del coeficiente principal que acompaña la variable en este caso T y ese debe ser 160 sobre pi entonces de aquí ya conseguí el periodo el periodo T el periodo de esta función de P es igual a decir acá sería 1 sobre 80 1 sobre 80 segundo 1 sobre 80 muy bien ya tengo mi periodo entonces así como yo quiero controlarlo en el primer periodo estos valores de T debe estar comprendido ¿entre qué valores? está comprendido entre el primer periodo que sería 0 hacia 1.80 eso es muy bien a partir de él voy a reconstruir ese tipo entonces multiplique por 160pi tendría así 0 acá sería 160pi por T 160 entre 80 sería 2 acá sería 2pi si esto ocurre eso quiere decir que el ángulo está entre 0 y 2pi o sea que es toda una vuelta así si eso ocurre entonces el seno de ese ángulo el seno del ángulo de 160 pi por T está comprendido entre qué valores si es una vuelta entonces este seno es mayor que menos 1 y menor que 1 muy bien ahora quiero ver en qué instante se da la presión sistólica voy a reconstruir este valor lo voy a multiplicar por 20 entonces sería así menos 20 menos 20 menos 20 es menor igual que 20 por el seno de 100 seno de 160pi por T menor igual ahí sería a 1 lo multiplico por 20 y acá sería 20 muy bien ahora qué tengo que hacer debo sumarle 130 acá me quedaría así 130 menos 20 menor igual 20 seno de 160pi 160pi por T más 130 más 130 menor igual acá sería 20 más 130 más 130 ¿quién es este tipo que está acá? ese tipo es el valor de PDT este PDT está comprendido entre estos dos valores en un por un lado tengo aquí a 90 no acá sería 110 y por otro lado tendría 150 ¿en qué instante la presión es máxima? muy bien entonces aquí cuando sea máximo ocurre en este tipo aquí ocurre el P máximo entonces reemplazo ahí y tendría lo siguiente a ver P que es PDT es igual en este caso máximo es igual a 150 muy bien el P lo conozco lo voy a reemplazar y encuentro donde va a ser ese tipo este P máximo va a ser 20 seno de 160 pi 160 pi por T más 130 y ese de ahí es igual ese es 130 y ese es igual a 150 entonces operando aquí el seno de 160 pi por T es igual a cuánto a ver mire este 130 pasa a restar sería 20 el 20 pasa a bajar sería 1 entonces este tipo va a ser 1 para que el seno me dé 1 ya lo habíamos dicho él debe de ser 90 debe de ser 5 pi medios etc entonces entonces estos valores 160 160 pi por T debe de ser igual por ejemplo pi medios por ejemplo 5 pi medios y ahí sucesivamente despejo el valor de T y quedaría lo siguiente T debería de ser igual a ver acá sería 1 sobre 320 1 sobre 320 coma ahí el otro sería el otro de ahí sería 5 por 320 5 sobre 320 muy bien hasta ahí nada más deseo como el T está en este intervalo como T se encuentra aquí ¿qué valor debería ser T? entonces como el T está ahí entonces el T debería de ser 1 sobre 320 así el valor de T es igual a 1 sobre 320 minutos eso es 1 sobre 320 minutos eso se sabe ¿por qué escogí eso? porque recuerden el T está entre 0 y 180 cuando vale 320 aquí por 4 y por 4 está entre 0 y 4 320 y el único que se encuentra solamente es este tipo de aquí ese es el único de un metro muy bien por lo tanto la clave es la letra D pregunta pregunta número 7 solución me dice así hay el dominio de esa función muy bien voy a encontrar el dominio el dominio son todos los valores de X que pertenecen a los números reales de tal manera que este tipo exista para que esa raíz cuadrada exista lo que está dentro seno de 7 de X tiene que ser menos 1 tiene que ser mayor igual a 0 para poder resolver el problema eso debe ocurrir lo siguiente así ahora de aquí se concluye lo siguiente de aquí se concluye que el valor absoluto de seno de 7 de X el seno de 7 de X este 1 pasa al otro lado y este quiere decir que es mayor o igual que 1 pero nosotros sabemos que el valor absoluto es seno de 7 de X para cualquier valor de X este es menor o igual que 1 entonces si por un lado este tipo es mayor que 1 y por otro lado es menor que 1 entonces el seno de alfa vale 1 ese seno del ángulo de alfa vale 1 ahora que valores puede ser ese tipo ah ya entonces por definición de valor absoluto seno de alfa es igual a 1 o o seno de alfa vale menos 1 muy bien ahora quiero que usted vea lo siguiente vamos a recalcar aquí para que sea 1 el seno tiene que estar aquí y para que esté aquí los valores deben ser pi medios debe ser 5 pi medios debe ser 7 pi medios y así sucesivamente mientras que si cae aquí la solución sería 3 pi medios 5 pi medios y ahí dice no acá es acá es 9 y acá es 7 acá es 9 y acá es 7 entonces veamos entonces aquí los valores de 7 de x los valores 7 de x toman estos valores mire los valores que está tomando son pi medios 3 pi medios sería 5 pi medios sería 7 pi medios sería 9 pi medios pero usted puede observar que lo que yo quiero es una forma más simplificada de estos valores que estoy colocando aquí entonces mire el 7 de x que está acá se puede ver de la siguiente manera observe usted que de estas raíces existe un factor en común ese factor en común es pi medios ahora existe también una relación con los coeficientes acá está 1 3 5 7 9 el 1 3 5 7 9 ¿qué tipo de número es? ese tipo son los números impares si son números impares la forma de escribirlo debe ser 2 n más 1 donde el n sea un número entero despeje el valor de x y finalice la respuesta este x es igual pasando a dividir el número 7 por lo tanto este tipo debe de ser pi sobre 14 donde el n pertenece a z muy bien por lo tanto mi conjunto solución mi conjunto solución es el siguiente conjunto son todos los múltiplos impares de pi sobre 14 este tipo sobre por pi sobre 14 donde el valor de n tal que el valor de n pertenezca a los números enteros tal que el valor de n sea un número entero listo por lo tanto por lo tanto la clave en este caso a ver cuál es la clave en este caso la clave sería la letra a aquí se entiende de que acá es z aquí es z aquí es z aquí es z los números enteros ya siguiente problema el 8 en la pregunta me dice en la figura se tiene la gráfica de la función f de x esta curva que está de color amarillo este de aquí acá continúa acá continúa este de aquí es el f de x esta curvita de acá es f de x f del valor de x esta regla de color verde esa es la recta l igual a y igual a 3 me dice así me piden hallar el valor de b que es positivo me dice muy bien ¿qué es lo que puedo hacer? ¿qué se observa en este dato? primero aquí a ver antes de hacer este tipo yo quiero que usted entienda lo siguiente una observación aquí observación ¿cómo se entiende una gráfica de una función? por ejemplo aquí está la gráfica acá está el plano cartesiano aquí hay una gráfica llamamos la gráfica así voy a agarrar un punto acá un punto aquí digamos que este punto valga x acá está el punto x entonces este punto va así 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 llego a la gráfica acá está llegué a la gráfica y de la gráfica me dirijo hacia el eje y así y este punto en el eje y es f de x este de aquí es f del valor de x eso sería así eso se debe entender cuando vale x subo y voy hasta acá y este es mi f de x esta curva entiéndase que es el f de x f de x si vale 2 3 acá cualquier valor ya este es el plano cartesiano y es que entenderlo así muy bien mire en este punto observe acá el x igual a 0 cuando x vale 0 ¿dónde está la curva? ah cuando vale 0 la curva de color amarillo que está aquí se intercepta justo aquí entonces tenemos cuando cuando x es igual a 0 ¿qué cosa se tiene? entonces el f de 0 ¿cuánto sería? el f de 0 sería igual a cuánto? en la figurita cuando vale 0 justo la curva se interceptó justamente aquí mire aquí se interceptó ¿cuánto vale ahí? en ese instante vale 3 aquí vale 3 ese es igual a 3 ¿pero quién es f de 0? a entonces esto se escribe así acá sería a seno ¿de qué valor? b de x acá sería b por el valor de x pero x vale 0 b por 0 más el valor de c ¿y eso cuánto me debe dar? eso me da 3 este tipo es igual a 3 ¿pero cuánto es seno de 0? a seno de 0 es 0 entonces el valor de c sería 3 el primer la primera parte que c es igual a 3 muy bien segundo ahora veamos lo siguiente el siguiente punto usted observe que el x se está variando a lo largo de la recta ah ya x es un número real x pertenece a los números reales si x está en los números reales entonces b por x también es un número real b por x es un número real si b por x es un número real entonces el seno de ese valor b por x b por x ¿entre qué valores está? él se va a encontrar entre menos 1 y 1 ese está entre menos 1 y el valor de 1 ahora ¿qué debo de hacerle? le voy a multiplicar por a ah ya entienda que el valor de a es un número positivo ¿ya? ¿por qué es positivo? porque la gráfica está por encima de la red del del eje de las axisas o sea el eje x está por encima por eso el a debe ser positivo así que si lo multiplico por a me quedaría menos a menor igual aquí a seno de b seno de b de x menor o igual que el valor de a eso quedaría así ahora ¿qué me hace falta? sumarle c pero c vale 3 recuerde que c es 3 entonces quedaría así si le sumo 3 me quedaría 3 menos a menos el valor de a ese tipo es menor o igual de 3 más el valor de a más el valor de a por el seno de este valor por el seno de b de x ¿está bien? y ese de ahí es menor o igual que 3 más a 3 más el valor de a ahora usted observe lo siguiente si puede ver en la figurita la la máxima el máximo lugar el máximo valor que va a tomar la curva lo tendría aquí sería 4 ese es 4 y lo mínimo en este caso sería 2 a entonces el máximo valor de f es 4 y el mínimo sería 2 entonces este tipo por ser el menor porque este tipo es f de x este de aquí es f de x entonces el mínimo valor sería ¿cuánto? sería 3 menos a pero ese tipo ¿cuánto debe valer? ese tipo vale 2 y este tipo que debe ser el máximo ¿cuánto debería valer? debería valer 4 así reemplacen cualquiera de esos dos por ejemplo 3 menos a 3 menos a igual a 2 igual a 2 por lo tanto ¿cuánto vale a? a vale 1 entonces a vale 1 entonces el valor de a es 1 el valor de a sería igual a 1 muy bien ahora lo único que me falta es encontrar el valor de b ya tengo a ya tengo b vamos a ver cómo consigo ese tipo el siguiente punto es encontrar b a ver se observa en la figurita a ver en la figurita se observa a ver aquí hay una distancia mire este punto este punto de aquí esta parte es la gráfica este es el periodo de la función este periodo o esta distancia le voy a llamar t periodo de la función ese periodo se puede observar que es mayor que 2 y menor que 3 de la figura el periodo t es mayor y menor que el periodo t es mayor que 2 pero a la vez es menor que 3 es mayor que 2 pero a la vez es menor que 3 ahora que es lo que me falta me falta usar este dato pi medios ¿cuánto va a ocurrir eso de ahí? a ver miren cuando 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 el valor de cuando el valor cuando el valor de x es igual a pi medios entonces el f ¿cuánto valdría? cuando vale aquí este tipo vale 2 entonces f de x es igual a 2 f de pi medios es igual a 2 entonces reemplaza aquí y digo ¿quién es este tipo? ¿cuánto vale a? a vale 1 1 por el seno el el equivale pi medios acá sería b por pi medios más el valor de 3 más el valor de 3 ¿y eso es igual a cuánto? ese de ahí es igual a 2 simplifico aquí tendría lo siguiente entonces seno de b de t seno de b pi medios b pi medios ese tipo es igual a menos 1 ah ya si el vale menos 1 entonces ¿qué valor va a tomar b? entonces b pi medios tomaría los siguientes valores si vale menos 1 eso es 3 pi medios que sería 270 sería 7 pi medios y así sucesivamente ¿está bien? ahora simplificando el valor de b ¿entre qué valores estaría? el valor de b simplifico acá estaría entre 3 7 y así sucesivamente este es 3 puede ser 7 y así sucesivamente ¿no? ahora observe usted el periodo ahora tenemos que el periodo tenemos que el periodo t se calcula de la siguiente manera este tipo es igual a 2pi sobre el valor absoluto de b sabiendo de que b es positivo solamente voy a colocar acá b muy bien el b tiene que ser cualquiera de los valores vamos a ver pero yo sé que está entre este valor entre 2 y 3 ¿quién debe ser ese valor? a ver acá sería así muy bien tendría así aquí así por esta parte yo tengo que ese t está entre estos dos valores 2 y 3 acá sería 2pi y acá sería el valor de b él está comprendido entre estos dos valores de esta pequeña parte de esta pequeña parte yo sé que el valor de b es menor que pi es menor que pi si este es menor que pi ¿cuánto debe valer b? recuerde que pi aproximadamente es 3 coma 14 y ya sabemos de que b puede ser 3, 7 y así sucesivamente entonces b debe ser 3 entonces el valor de b es 3 si b vale 3 ya tengo el valor que yo tengo por lo tanto b igual a 3 en consecuencia la respuesta es la letra c pregunta número 9 me dice si solución me dice en la figura se representa la parte de la gráfica de la función real f definida como esta expresión determine las coordenadas del punto medio a y b a ver mire usted puede observar que este tipo de acá tiene las siguientes coordenadas este tipo y este tipo tiene la siguiente coordenada por ejemplo este debe ser x una coordenada x1 que no sé quien debería de ser a ver voy a colocar así x1 coma f de x1 que en este caso va a ser 3 y la otra sería x2 y acá sería el valor de 3 me piden el punto medio muy bien el punto medio es justamente igual supongamos que el punto medio sea este tipo de acá ese punto medio tiene las siguientes coordenadas a ver como es la misma recta que está aquí su ordenada siempre va a ser 3 entonces mi objetivo va a ser conocer el valor de x muy bien tenemos tenemos que el valor de x que cosa es como es su punto medio o sea que esta longitud y esta longitud son iguales eso quiere decir que x debe de ser igual a la semisuma de esos dos valores o sea x1 más x2 sobre 2 ese es el valor que debo de buscar yo muy bien comencemos que cosa quiere decir eso entonces dice así así quien es x1 a ver ya f de x1 vale 3 o sea f de x f de x es igual a 3 este tipo es igual a 3 voy a resolver esta ecuación entonces resolvamos la ecuación f de x igual a 3 porque acá hay dos posibilidades muy bien este f de x es 3 veces tangente de x medios y ese tipo es igual a 3 en consecuencia aquí en consecuencia aquí se tiene lo siguiente que la tangente la tangente de x medios tiene que ser igual a 1 si es igual a 1 si es igual a 1 mis soluciones donde deberían estar ah ya mis soluciones si fuera x igual a 1 deberían estar solamente en el primero y en el tercer cuadrante por ser positivo o sea debe estar aquí debería estar aquí o debería estar aquí por ejemplo en el primer cuadrante sería pi cuartos y en el segundo cuadrante sería 5 pi cuartos entonces el valor de x medios x medios debería tomar los siguientes valores ese tipo debería ser así debería ser pi cuartos y debería ser 5 pi cuartos y acá puede haber más soluciones muy bien entonces el valor de x ¿quién debería ser? este valor de x debería tomar los siguientes valores este 2 simplifico acá sería pi medios y el otro sería 5 pi medios estas son las dos primeras soluciones como usted puede ver yo necesito estas dos es decir este tipo es x1 y este tipo es x2 así en asterisco el valor de x es la semisuma de estos dos valores de pi medios 5 pi medios sobre el valor de 2 por lo tanto el valor de x sería solamente lo siguiente este tipo sería a ver acá sería 3 en este caso la respuesta sería 3 pi medios 3 pi medios por lo tanto mis coordenadas a ver acá por lo tanto la coordenada del punto en medio que en este caso le puedo escribir acá un punto q el punto q tiene coordenadas 3 pi medios y el valor de 3 por lo tanto la clave sería la letra b pregunta número 10 solución dice lo siguiente primer ítem dice a pertenece a f y b pertenece a g a ver a pertenece a f sí sí tiene razón el punto a pertenece a f y también pertenece a g a ver eso de ahí lo podemos ver de la siguiente manera se ve claramente de que a pertenece de la figura de la figura el a pertenece a f aquí está este punto a pertenece tanto a la curva de color naranja la curva de color naranja es el seno de 4 de x como a la curva de color morado que es justamente el coseno de 2 de x este de acá es el coseno de 2 de x muy bien entonces como este punto a tan pertenece tanto a la curva de color naranja y a la curva de color morado entonces ellos pertenecen tanto a f y el b pertenece a g entonces de la figura a el punto a pertenece a f porque se ve claramente el pertenece al punto f a la curva f y además el punto b pertenece también a la curva de color naranja ahí está pertenece a la curva naranja eso quiere decir que pertenece a g por lo tanto la proposición 2 es verdadero esto es verdadero muy bien siguiente proposición proposición número 2 la proposición 2 me dice este punto pertenece a la intersección si o no vamos a ver quien es f de 0 f de 0 este tipo es igual quien es f este es coseno de 2 por 0 entonces 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 ¿cuánto vale f de 0? f de 0 es igual coseno de 0 s es igual a 1 yo tengo lo siguiente dice quiero saber si este par pertenece a f de x a ver vamos a ver este par f de pi cuartos primero este de acá pertenecerá a f eso es lo que quiero ver primero él pertenece a f para saber si pertenece a f yo quiero saber a cuánto debe de ser igual este tipo f evaluado en pi cuartos ¿cuánto es él? f evaluado en pi cuartos este tipo es igual a decir coseno de 2 evaluado en pi medios no en pi cuartos disculpa acá es 2 evaluado en pi cuartos en lugar de x escribo pi cuartos y ese tipo cancelando sería coseno de 90 y coseno de 90 eso es 0 en consecuencia entonces este par si pertenece a ese tipo pi cuartos coma 0 pertenece a la función f ¿está bien? ahora además veamos si ese pertenece a g entonces tenemos g de pi cuartos g en pi cuartos ¿a qué debería ser igual ese tipo? g de pi cuartos este debe ser igual el g es seno de 4 de x y en lugar de x escriba usted pi cuartos cancel este valor y este tipo sería igual a seno de pi ¿cuánto vale seno de pi o seno de 180? ese tipo es 0 si ese tipo es 0 eso quiere decir que el par formado eso quiere decir entonces que el par formado por pi cuartos y 0 pertenecen a la curva g él pertenece a la gráfica de la función de g si tengo él que pertenece a f y él pertenece a g por lo tanto así esta curva este punto mejor dicho este par ordenado pi cuartos y 0 pertenece a la intersección de f y g él pertenece a f intersectado en g por lo tanto la proposición 2 es verdadero última proposición la número 3 dice así la axisa de A y B son soluciones de la ecuación que está dada aquí vamos a ver eso quiere decir serán soluciones o no serán soluciones a ver la axisa A a ver vemos aquí este A tiene las siguientes coordenadas por ejemplo lo voy a colocar así este tipo aquí le voy a decombrar x1 ¿está bien? y él debe tener un valor aquí debo colocarle el valor de aquí le voy a colocar y sub 1 entonces yo digo así se ve en la figurita que este par el par formado por x1 y y sub 1 x1 coma y sub 1 pertenece este tipo pertenece a la curva tanto a la curva de color naranja como la curva de color morado eso quiere decir que él pertenece a G y también y ese mismo par x1 coma y sub 1 pertenece a la este de aquí pertenece a F él pertenece al valor valor de F al moradito que está ahí muy bien entonces si estos dos pertenecen ¿qué cosa quiere decir eso? eso quiere decir entonces se tiene lo siguiente el si está en G sub 1 eso quiere decir que el G seno de 4x1 4x1 es igual a y sub 1 ese es igual a y sub 1 y también que esté aquí quiere decir que coseno de 2 de x coseno de 2 de x1 ese tipo debe ser y sub 1 en consecuencia se ve claramente de que seno de 4x1 igualando las expresiones es igual a coseno de 2x1 2x1 muy bien eso quiere decir que cumple ese x1 es una solución de esta ecuación eso quiere decir que las axisas de A y de B son soluciones de esta ecuación por lo tanto esta expresión es verdadero muy bien análogamente se ocurre para el punto G B como las dos curvas intersectan aquí la misma idea van a ser soluciones de la ecuación por lo tanto la respuesta sería la letra A verdadero 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 a ver ejercicio de propuestos la número 1 me sale la letra D 4 veces la número 2 sale la letra C la número 2 sale la letra C el intervalo menos 1 y 1 la número 3 sale la letra B sale verdadero falso y falso la número 4 sale la letra A x igual a 7 o sea que a las 7 pm desciende y la número 5 sale la letra D sale la letra D las 2 y media pm bueno eso ha sido todo por hoy nos vemos en la siguiente clase si tienen alguna pregunta dejarlos en los comentarios nos vemos la letra D la letra D a la letra D Gracias.